¡Suscríbete! 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 Todo puede valer Quieres que debemos de tener que esconder Aquello tiene música recargando El video tiene un pie con recontentados Y va un ranking No pasa nada Un invitado que como soy una brigada Quiero dar a puesta y salirse en la calle No hay que tener talento y ser inteligente No se perciera, no se perciera, no se perciera No se perciera, no se perciera, no se perciera No se perciera, no se perciera, no se perciera No se perciera, no se perciera No se perciera, no se perciera Palomitas 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 Pada más dinero, pita, suba las visitas Palomitas Palomitas Pada más dinero, pita, suba las visitas Pada más dinero, pita, suba las visitas ¡Eeeh! Espero que esto no le haya contentado Que todos estén con las redes Sonido ¡Eeeh! 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 ¡Eeeh!